Detienen a un joven en Elche de la Sierra que estafaba a comerciantes en mercados medievales. Tiene 22 años y se hacía pasar por empleado de los ayuntamientos de Lucena y Plasencia. Utilizaba cuentas simuladas de correo electrónico para realizar las estafas. Consiguió un beneficio de 1.200 euros en nueve provincias. Castilla-La Mancha creó empleo a un ritmo del 5,2% en 2015. El Instituto de Estudios Económicos asegura que se trata de un buen ritmo, pero no simétrico en todas las comunidades autónomas. Las más empleadoras fueron Andalucía, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha en cuarta posición. Constituida la mesa de negociación del Convenio de Hostelería 2017, entre los objetivos homologar y equiparar los convenios de la región con una vigencia de dos años, subida salarial del 2% y una rebaja de jornada que plantean los sindicatos hasta las 1.780 horas al año. La Junta propone un calendario de apertura de 12 domingos y festivos para 2017. Medida rechazada de pleno por los sindicatos por ser, dicen, de poca sensibilidad con la pequeña y mediana empresa. Los sindicatos reivindican ocho festivos máximos de apertura. A cada plaza de las oposiciones de la Policía Local de Albacete se la disputarán 45 candidatos. En total hay 270 aspirantes. La primera prueba será la física el 22 de noviembre. Castilla-La Mancha creará la figura de enfermero especialista en salud mental y en enfermería del trabajo. Según cálculos de la Junta, el 70% de los pacientes atendidos en atención primaria son crónicos.